¡Alerta Bogotá! En su momento, hablo de periodistas en Colombia, con presencia nacional e internacional. Hoy, pues ya es un empresario de este negocio, y sobre todo el de la televisión y las redes sociales. Es un testigo directo de los hechos más importantes del país. Rafael Poveda, presumo que usted también lo vio con nosotros. Claro, claro, y no me perdía todas esas historias que lo cautivaban a uno ahí en televisión. Historias que aún uno ve, si no estoy mal, en canales internacionales. No, es que de Rafael, los periodistas debemos sentir profunda admiración. No solo por la forma en que presenta las noticias, sino como las narra. Que es lo que se ha perdido en este cuento del oficio. ¿Por qué le digo como las narra? Porque la crónica y el reportaje han pasado a un segundo plano. O sea, lamentablemente la academia ha dejado estos géneros tan importantes en nuestro oficio, que él sí los mantiene vigentes en testigo directo y en otros espacios en donde hace presencia hoy. Rafael Poveda, tremendo periodista colombiano, está con nosotros. Bueno, yo creo que es colombiano, porque lo veíamos en Centroamérica y en los Estados Unidos. Creo que es de Bucaramanga, si no estoy mal. Sí, sí, sí. Rafa, bienvenido a Radio 1 y a La Cariñosa, porque estamos en simultánea. Ah, me encanta, me encanta, me encanta estar con ustedes y la verdad que es un gran placer. Y gracias por tus palabras, me siento muy halagado. Diría uno de muchacho, ¿no? Yo te veo desde niño. Lo haces sentir el novio. Rafa, como cuando en la oficina, nosotros somos cerca aquí en La Soledad, en nuestro estudio, somos cerca de 100 personas. En Venezuela somos 22 personas, estamos haciendo un proyecto allá. Pero aquí muchas veces dicen, no, ese cucho como de 50. Mi hija todavía no dice eso, ella tiene 16 años, todavía no me dice cucho, pero bueno, pronto me va a decir. Bueno, Rafael, ¿en qué andamos? Porque usted es un hombre muy de la televisión, pero con esta transformación de los medios, hoy a lo digital, lo que estamos viendo con la inteligencia artificial, las plataformas digitales, presumo que usted va a la vanguardia. Venga, le cuento lo de la inteligencia artificial. Ayer estaba viendo un reportaje de 60 Minutos de Estados Unidos y la verdad que por un lado es una cosa asombrosa y por el otro es una cosa que da miedo por todo lo que están haciendo, pero bueno, todo depende de cómo lo usemos, ¿no? Y cómo se use todo lo de la inteligencia artificial. Mira que te cuento que me ha llamado muchísimo la atención. Tenemos testigo directo. En testigo directo tenemos 1.7 millones de seguidores, suscriptores en YouTube, en Facebook, somos 1.800.000 y entonces estamos comenzando testigo directo en inglés porque queremos llegar a diferentes lugares, Australia y lugares donde se habla inglés y porque tenemos historias diferentes, son historias curiosas y sabemos que a la gente le van a gustar porque sabemos que le pueden gustar. Y en todo este proceso de buscar cómo traducirlas, cómo colocarle la voz, todo eso, que antes era algo bastante complicado porque tenías que contratar a alguien que te tradujera todo y luego a alguien que te pusiera la voz, pues nos hemos encontrado, bueno, hicimos una alianza con la Universidad de la EAN, que ellos tienen un programa de traducción simultánea, nos ha ido muy bien, pero en lo de la voz en donde teníamos como, estábamos diciendo y será que tenemos el dinero para pagarle a lo que llaman un voiceover de alguien que lea en inglés y que es lo que tenemos traducido, pues hay unos programas, hay una aplicación, tú pagas como 30 dólares al mes y te da como 120 voces de hombres y mujeres y cuando tú colocas eso, la verdad que tú no percibes la diferencia, es increíble, o sea, es un narrador en inglés, pero es una máquina. Entonces esto de la inteligencia artificial, ¿qué es lo que nos está llevando todo esto? A mirar nuevas formas de contar historias, nuevas formas de tener ingresos, lo de las redes sociales yo nunca le puse tanta atención, es una cosa que me parece increíble, los nuevos canales YouTube, Facebook, yo creo que por ahí hay que darle, naturalmente que hay que seguir haciendo televisión, nosotros tenemos testigo directo en más de 28 países, en Caracol Internacional, lo tenemos también en Panamá, en Costa Rica, en El Salvador, en Ecuador, en España, en Uruguay, en Estados Unidos, en Mega TV, hemos ganado más de 10 Emmys porque sacamos nuestros reportajes en Mega TV para Estados Unidos, o sea que hay unos medios tradicionales que siguen jugando, pero hay otros medios en donde uno tiene que estar constantemente viendo y por dónde me meto, y en este caso hemos comenzado ahora con testigo directo editorial, llamamos, pasamos de las pantallas a los libros y estamos lanzando tres títulos uno de ellos se llama El reflejo de la bestia, que escribimos con Xiomara Barrera, una gran escritora, este es su primer libro publicado tras la sombra de Garavito, escribimos con Cristian Valencia y también El día en que me iban a matar, estos dos primeros libros son basados en más de 20 horas de entrevistas con Luis Alfredo Garavito, el monstruo que le llamaban Luis Alfredo Garavito, que está en la cárcel de la Tramacúa en Valle de Upar, tuvimos la oportunidad de entrevistarlo durante más de 20 horas y hacer una gran investigación, y el otro es un libro más autobiográfico del año pasado, me enteré por casualidad un periodista fue a hacer, Cristian, Kevin Pinzón, fue a buscar a un paramilitar para hacer un reportaje para testigo directo, el paramilitar le pregunta ¿esto para qué es? y él dice, no, esto es para testigo directo, y él dice, esto es de Rafael Poveda, sí, pues yo a él lo iba a matar, yo tenía orden de matarlo, y cuando él llegó a la oficina a mí me dio como risa, pero después me dio escalofrío y le dije, ¿cómo así? me dijo, no, mira, él nos contó todo, un día llegaba yo a la oficina y me dice, Kevin, ven, el man que te iba a matar se acabó de ir, y le dije, no, 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 llámalo, llámalo que venga acá, y lo conocí, nos contó todo, y por eso estamos haciendo ese libro, el día en que me iban a matar, los paramilitares me iban a matar porque supuestamente creían que yo era infiltrado de la guerrilla de las FARC, eso fue en el año 2000, y en el año 2002 las FARC me querían matar porque supuestamente yo era medio paramilitar. En la época en que trabajaba con nosotros, Rafael, porque fue esa época del 2000, 2002 a 2004, ocurre el atentado del Nogales, ese 7 de febrero de 2003, usted lo narra para la televisión, narra las historias de Garavito, pero ahora a portas de la Feria Internacional del Libro se lanza usted con estas tres publicaciones, El Reflejo de la Bestia, Tras la Sombra de Garavito y El Día en que me iban a matar, ¿con qué fin? O sea, ¿por qué un libro cuando... Este es un país que no lee, o que poco lee, este es un país que le apuesta quizás a un scroll, a simplemente hacerle con el dedo así al celular y ya pasar al otro tema, ¿acaso hay un interés internacional con estos libros? No sé, ¿el que se lleven a la televisión en algún momento? Sí, pero hay dos cosas. La verdad que ha subido un poco la lecturabilidad de la gente, un poco más, no tanto. La gente lee menos libros, como llamamos nosotros gordotes, son más pequeños. Estos libros son más o menos de 170 páginas y lo que hemos elegido para contar una historia tan complicada como la de Luis Alfredo Garavito, que asesinó a más de 210 niños, no solamente en Colombia, sino en Ecuador, que antes de eso violó a más de 200 niños. Y entonces llevar eso a que la gente entienda lo que sucedió, lo consideramos que el reflejo de la bestia tenía que ser una novela, pero la novela basada en la vida real, en las investigaciones, en las entrevistas, para que la gente lo pueda leer más, para que haya un hilo conductor, para que haya un personaje que llega a un final y que sea lo que llamamos un thriller, algo que se pueda leer y que uno lo pueda leer y tenga interés porque cada capítulo te va llevando a algo y te va dejando como una curiosidad. Tras la sombra de Garavito es más una crónica novelada. El personaje principal es mi periodista, Kevin Pinzón, que a los 18 años contactó a Garavito. Garavito puede tener cientos de peticiones para entrevistas. Por uno u otro motivo, Garavito le contestó y comenzó a llamarlo, comenzaron a hablar, lo entrevistamos en la cárcel, fuimos a verlo durante más de cinco horas, sin cámaras, cuando fuimos en febrero del año 2020, antes de la pandemia, y realmente con todo lo que nos contaba este personaje, esa claridad en su mente, una memoria fotográfica, los mapas que tenía de los niños, que nunca confesó que había matado, por consiguiente consideramos de que teníamos que contar esa historia. La historia de Garavito, porque además Garavito tiene cáncer, Garavito, desde que yo lo vi la primera vez en ese febrero del 2020, que tenía un ojo abierto, pero con una verruga cancerígena, él tiene leucemia, tiene cáncer, está muy delgado, la última vez que fui a entrevistarlo fue hace cuatro o cinco meses, muy, muy, muy acabado, con algo que me llama la atención, las enfermeras de la cárcel le dicen a uno, oye, yo creo que este tipo tiene un pacto con el diablo, porque muchas veces lo vemos en las últimas, está en las últimas, y al otro día está absolutamente bien, no sabemos por qué sucede esto, son cosas que les pasan a ellos, entonces, todas esas historias hay que contarlas, Pacho, pero también hay algo importante, nosotros buscamos, y estamos haciendo naturalmente, un documental, sobre todas estas entrevistas que hicimos con él, pero siempre un libro, es como el guión de algo, los grandes productores, o las grandes plataformas, como Netflix, o Amazon, siempre se van a buscar, se van a fijar en libros, que les llame la atención, y que ellos digan, uy, aquí podemos hacer una serie, o podemos hacer una película, y que eso los guíe, y les dé ideas, y que se pueda llevar a cabo, esa producción, entonces, eso tiene, tiene ese propósito también, queremos comenzar a producir, con grandes plataformas, como Netflix, nosotros tenemos una empresa, de comunicaciones, somos cerca de 100 personas, aquí en Colombia, tenemos testigo directo, tenemos impacto mundo, impacto mundo, le llamamos todo el mundo criminal, en un solo lugar, ustedes van a hablar de amarillismo, algunas personas, pero son cosas reales, de lo que sucede, no solamente en la mafia de Colombia, de México, la mayoría de los suscriptores, que ya estamos llegando a 600 mil, son de México, por ejemplo, hacemos mucho del cartel de Sinaloa, del cartel Jalisco Nueva Generación, hacemos mucho aquí, del tren de Aragua, todo lo que sucede constantemente, tú estabas hablando ahoritica, por ejemplo, tu periodista estaba hablando, de los que, de los maestricos, esas cosas llaman la atención, y ellos, ¿por qué se llaman los maestricos? ¿Qué hacen? Los docentes del mal. No, en serio, pero ven, te voy a decir algo, entonces, las comunicaciones, y las historias, de lo que le gusta a la gente, van cambiando, y en este caso, nosotros somos corresponsales, en Colombia de Telemundo, de la voz de los Estados Unidos, de América, llegamos a diferentes lugares, y antes contábamos historias diferentes, a un poco, de la señora, que no tenía brazos, y entonces, levantaba a su bebé, con las pies, y le, y le cocinaba, esas historias curiosas, pero, pero la comunicación, va cambiando, y si tú te das cuenta, la gente le gusta las historias, de Nayib Bukele, de las cárceles del Salvador, de cómo tienen a los mareros, o a los pandilleros, del tren de Aragua, de los diferentes, las diferentes bandolas, en Colombia, del clan del Golfo, del cartel Jalisco, Nueva Generación, y por uno u otro motivo, eso es lo que le gusta a la gente, y qué haces tú, pues, trabajar con eso también, claro, hacemos otras historias, naturalmente, Testigo Directo, tiene seis historias semanales, en Testigo Directo, en YouTube, o en Facebook, y constantemente, estamos haciendo, con nuestros periodistas, diferentes historias, pero también, uno tiene que ser realista, trabajamos con lo que a la gente, le gusta también, y eso tenemos que hacerlo, con lo que la gente consume, bueno, sobre los libros, Feria Internacional del Libro, en donde las vamos a consultar, en plataformas digitales, ahora lo pueden conseguir, en Testigo Directo, Editorial.com, tenemos el audiolibro, o perdóname, el ebook, o sea, el libro digital, tenemos también, el libro físico, si el libro lo compran, y es para Colombia, el envío es gratis, en la Feria del Libro, vamos a estar en el Stand 6, en el, en el, pabellón 6, Stand 630, ahí vamos a estar, con nuestro, primer lanzamiento, como editorial, se llama, Testigo Directo, Editorial, nos hemos metido, en ese negocio, yo le digo, mis compañeros de trabajo, y es, siempre tenemos que meternos, en cosas buenas, en cosas nuevas, tenemos que, que aventurarnos, y mirar, cómo nos va, ahora, este es un tema, de comunicaciones, y tenemos una empresa, de comunicaciones, vamos a hacerle, y yo creo, que nos va a ir muy bien, nos vemos, en el próximo curso, de presentación, con su hija, de 15 años, una estre, como se llama ella, Antonia, para que, para los, tus radio escuchas, hace, más o menos un año, nos hacemos talleres, de presentación, de televisión, muy exitosos, por cierto, vamos a hacer uno, no, he tenido alumnos, espectaculares, imagínese, Linda Palma, mejor, yo me pongo, mira, Claudia Lozano, Alejandra Giraldo, de Caracol, una gran cantidad, de alumnos, y como me dijiste ahora, entonces yo te dije, voy a armar uno, especialmente, para tu hija, me tienes cada semana, aquí Paco, porque tú eres, alerta Bogotá, y Rafael Póveda, Televisión, se unen, un abrazo Rafa, gracias por estar aquí, en esta, su casa, Radio 1, y la cariñosa, a toda tu gente, un gran saludo, y le mando un abrazo, lunes sabemos, que tenemos que trabajar, durísimo, como lo vio Mario, de admirar, hombre, esa forma de presentación, de presentar, y le daban cambio, vamos al Club del Nogal, y Rafael salía, con esa voz, de testigo directo, y le pone como el carisma, y lo va como enganchando, yo me erizaba, yo estaba muchacho, en serio, yo lo veo de pelado, que nos va a lanzar, con qué viene ahora, bueno, en fin, claro, la forma como lo conecta, como si tuviera un lazo, y lo enlazara a uno, del cuello, y lo jalara, no, que bueno, muy bien invitado, Rafa Póveda, y eso si se va preocupado, porque iba cogiendo, el calendario tributario, cuando le toca pagar, el predial, el vehicular, el ICA, y la declaración, de regla, ahí si no quiero ser testigo directo, Rafael Póveda, un abrazo hermano, gracias, el de la TV, estuvo aquí en Alerta Bogotá, el noticiero popular, más importante de la radio, colombiana, querido Marquini, 8.32, la nacional del momento, querido Maribá, 8 en la mañana,